Cuando llegaré a la boca Cuando llegaré Voy caminando por paseo colón Despierto, desesperado Veo que de pronto una vaina Se me sale por el botamanga Del pantalón Es que me hicieron mal las empanadas Coño, cuando llegaré a mi propio inodoro Y cargaré lo que no es mío Coño Cuando llegaré No llego más Cuando llegaré Cuando llegaré a la boca Cuando llegaré Yo tengo una casa de chapa Hermosísima chalet Cuatro ambientes con balcón y dependencia Donde se encuentra en el interior O el inodoro marca que en su orte El año 22 que vino con la casa Que es el único en el planeta Donde puedo cagar yo Ahí ustedes tenían que cantar El coro No llegaré Cuando llegaré Cuando llegaré Guarda, eh Derecho Derecho no hagas cagada Ahí está Vos sabés quién es el que lo que Vos sabés quiénes somos nosotros Son dos técnicos No, nosotros somos Mister Onda Nosotros somos Ondanía Ondanía ¿Entendés? Yo soy el que tiene acá El poder de la emisión Porque yo te agarro esa antena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Derecho ¿De qué tiene acá De las que lo haga La enisión Cuando llegue Si te agarra Entonces Después ¿Es